Don Luis Polino, si quiere, comenzamos ya. Usted diga, usted diga. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy. Bueno, bien, lo primero, pues buenas tardes a todos y a todas por asistir a nuestro conversatorio, a la tercera charla que organizamos este semestre, todas sobre temas de impacto nacional y de actualidad. Especialmente muchas gracias a Luis Polino por acceder a brindarnos esta charla que habíamos conversado cuando recién estaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que luego a raíz de todas las protestas se retira, pero que no es un tema que se haya dejado, sino que está siempre pendiente y es importante discutirlo. Gracias a Luis Polino, especialmente, por sacar el rato en medio de todas estas cargas y todas las carreras en las que estamos actualmente, y le recargo que la pandemia es para todos nosotros. Eso por ahí. Entonces, pues muchísimas gracias. La Carta de Realidad Nacional Yolando Remuno, para quienes no, si es la primera vez que se unen a nuestras actividades, es un espacio organizado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Campus Tecnológico Local San Carlos, dedicado al análisis y la reflexión sobre problemas del país desde una visión crítica y humanista. En ese sentido, es uno de los pocos espacios que tiene el TEC para discutir asuntos más allá de lo propiamente técnico, de lo propiamente ingenieril, y pretende brindar a nuestros estudiantes una formación, digamos, integral, con algunos elementos que quedan fuera y que es importante discutir, pues nos afectan a todos. Con ese objetivo, organizamos diferentes charlas a lo largo del semestre, diferentes actividades, hoy hacemos videos, también hacemos infogramas, y en este contexto las realizamos por medio de, por medio de, por medios virtuales, dado que la pandemia supuso que ya no realizamos actividades, actividades presenciales, pero esto, lejos de afectar la calidad de nuestras actividades, nos ha permitido mantener la calidad con investigadores de peso y acceder a un público mayor. Entonces, pues, eso es un poco lo que realizamos, y con esa idea, invitamos al doctor Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, a que nos conversara un poco sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, mediante este conversatorio que se ha titulado COVID-19 y crisis económica en Costa Rica. ¿Es el FMI una opción viable? Luis Paulino es economista, y es, en mi opinión, bastante agradable escucharlo y leerlo, porque es un economista que se sale de la visión tradicional de la economía, de esa ortodoxia que evitera ciertos postulados, como si fuera un dogma. Entonces, pues, es muy agradable leer a Luis Paulino y, de paso, felicitarlo por su nuevo libro que se acaba de publicar en la UNED. Es una buena recomendación leerlo. Yo recuerdo cada cierto tiempo a los textos de Luis Paulino. Tiene uno sobre el proyecto neoliberal en Costa Rica, que me parece muy ilustrativo para cuando uno habla acerca del neoliberalismo y actualmente que hay personas que dicen que el neoliberalismo no existe. Pues, este trabajo creo que puede ser bastante ilustrativo. La negociación con el Fondo Monetario Internacional dio muchísimo de qué hablar, y particularmente nosotros, que estamos en la Virgen Huétar Norte, en San Carlos, vimos muchas de las fuerzas de las manifestaciones anteriores y el tema, aunque, digamos, hubo una especie de que se apagó un poco el fuego, el tema no ha perdido vigencia. Dada la situación del país, la situación económica del país, la negociación sigue siendo una posibilidad y lo importante a discutir es los impactos que van a tener las políticas, o que tendrían las políticas que ofrezca el gobierno y que exija el Fondo Monetario Internacional para esa negociación. Entonces, eso es un poco lo que vamos a discutir hoy. Dado que hay un, ya lo hemos dicho en las charlas anteriores, la pandemia no ha traído elementos en cuanto a proyectos políticos, no ha traído elementos nuevos, ha potenciado un proyecto y un modelo de país y le ha brindado ciertas justificaciones o ciertas excusas para un proyecto de país que tenemos que discutir porque tiene graves implicaciones para la sociedad. Entonces, pues muchas gracias de nuevo a Luis Paulino. La actividad de hoy es un conversatorio. Primero le vamos a dar el espacio a Luis Paulino. Y después, para que, después de que él termine su exposición, abrimos un periodo de preguntas, las cuales pueden realizar por medio del chat de Zoom, de los mensajes, de los comentarios en WhatsApp, perdón, para quienes nos sigan por Facebook Live. Y si alguien quisiera hacer un comentario hablando, pues en el periodo de preguntas es el espacio ideal. Entonces, pues sin más que agregar, le doy el paso a Luis Paulino, agradeciéndole nuevamente su aporte. Bueno, 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 buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín, por haberme invitado a participar y compartir con ustedes el día de hoy en este foro, en este foro donde vamos a hablar de la crisis económica asociada a la situación del COVID-19 sobre posibles opciones frente a esa crisis económica. Un poco voy a plantear ideas que yo formulo, que no necesariamente otra gente comparte. trataré de hacer alguna reflexión en relación con lo acaecido en la mesa de diálogo que concluyó este fin de semana y los acuerdos que se han anunciado, por lo menos algunas consideraciones de orden general alrededor de eso. Eso sería un poco lo que quiero compartir con ustedes. Un detalle que te pido que por favor me digas es cuánto tiempo dispongo, cuánto sería la charla mía para yo más o menos irme midiendo y después dejar el espacio que sea necesario para las preguntas. Te agradecería que me lo indiques. Sí, podríamos pensar en algo cercano a una media hora. Bueno, muy bien. Voy a tratar de moverme dentro de ese mare con la media hora. Les preparé una presentación para un poco ilustrar el tema del cual vamos a hablar. Ok. La tenemos aquí titulada crisis económica en Costa Rica es el FMI una opción vieja. Lo que voy a tratar de compartir con ustedes es primero una caracterización de la situación económica del país que estamos viviendo en este momento y las opciones que podríamos contemplar frente a esa situación. Opciones de una perspectiva heterodoxa, de una perspectiva alternativa, digámoslo así, una alternativa o una perspectiva que se sale del enfoque tradicional, del enfoque convencional que vemos aparecer en la prensa de Costa Rica, que vemos reiterar una y otra vez en las entrevistas que aparecen en la televisión, en los medios escritos, etc. Trataré de aportar algunas ideas un poquito diferentes para caracterizar la situación y especialmente intentando pensar alternativas frente a esa situación. Primero, hacer un breve recuento de los problemas que estamos enfrentando a raíz de la situación del COVID-19. tal vez es importante tener en cuenta un poquito cómo fue que nos vimos precipitados en esta situación. O sea, de qué manera caímos en esta grave situación económica. Primero, tener claro que los problemas que ahorita se nos volvieron terriblemente urgentes no son problemas nuevos. Si nos imaginamos el problema fiscal, si prestamos atención al problema del empleo, incluso si prestamos atención al dinamismo de la economía, veremos que en ninguno de estos campos estamos enfrentados a problemas que repentinamente aparecieron de la noche a la mañana una vez que apareció el COVID-19. De ninguna manera. Todos esos problemas venían de atrás. Desde 2009 en adelante, la economía ha crecido a un ritmo empobrecido, disminuido, de alguna manera una especie de anemia crónica en que la economía de Costa Rica quedó atrapada a partir de que se sintieron los efectos negativos de la crisis económica mundial en 2009. Y de ahí en adelante, entre 2009 y 2019, tenemos casas de crecimiento promedio que son alrededor de un 35% inferiores a las casas promedio del periodo anterior a 2009. Al mismo tiempo, vemos que a partir de 2009 el empleo exterioró, en 2009 hubo un deterioro así repentino en un plazo muy breve tiempo de la situación del empleo y nunca más se recuperó. De todo el decenio entre 2010 y 2000, inicio de 2020, antes de la pandemia, nunca el desempleo, las tasas de desempleo fueron inferiores al 8,3%, muy alto. Usualmente se mantenían entre 9 y 10%, y ya al llegar a fines de 2018 y entrando a 2019, vimos que las tasas de desempleo se nos lanzaban al 11,12%. Y al llegar a la pandemia, estábamos con un desempleo arriba del 11%. Contasas de desempleo siempre más altas entre las mujeres, en el orden del 15%, alrededor del 10% para las mujeres, sobre todo en los últimos años, 2018-2019, con tasas de informalidad laboral altísimas, en el orden del 45%, y hasta el 50% en el caso de las mujeres, con tasas de desempleo entre las personas más jóvenes, con tasas de informalidad laboral escandalosamente altas entre las personas mayores de 60 años, o sea, con una situación del empleo muy anómala, con una situación fiscal muy anómala que venía arrastrando déficis fiscales desde 2009 y déficis fiscales tendencialmente crecientes hasta 2019. Entonces, esas son las circunstancias que anteceden al momento de la llegada del COVID-19. Con el COVID-19 vienen las políticas que bien sabemos, hay una serie de decisiones que implican que actividades, algunas actividades económicas prácticamente cerraron del todo, otras actividades económicas se vieron muy limitadas en su posibilidad de funcionamiento, además la movilidad de las personas se vio limitada, la llegada de vuelos internacionales se suspendió del todo, y hubo una especie como ha dicho alguien de coma inducido, la economía entró en una especie de coma inducido que era necesario para poder prepararnos frente a la amenaza de la pandemia, si no se hubieran tomado esas medidas, o sea, esas medidas fueron necesarias desde muchos puntos de vista, incluso para educarnos, para saber de qué se trataba y qué debíamos hacer, pero también para preparar nuestro sistema sanitario, si no se hubiera hecho eso, quizás cómo estaríamos en este momento en el ámbito sanitario, probablemente estaríamos enfrentando una situación catastrófica en el ámbito sanitario en este momento, pero bueno, eso provocó, esa coma inducido provocó un desplome de la economía y una pérdida horrorosa, catastrófica de empleos, entonces sobre eso voy a ilustrar algunos datos enseguida, vemos la cuestión de la crisis fiscal, que esa es la cuestión a la que los colegas economistas de la acera ortodoxa más atención le ponen, ahí ponen todos sus intereses por encima de cualquier otra cosa, esto es lo que capta el interés de sus colegas, hubo un desplome de los ingresos fiscales del orden del 11% a septiembre de este año, a causa obviamente de esa contracción de la economía y el severo incremento de desempleo, porque todo eso impactó inmediatamente sobre los ingresos, agravado además porque se tomaron medidas para posposición del pago de impuestos para tratar de favorecer, de suavizar el impacto en las empresas derivado de la crisis, entonces, como resultado de esto, tenemos un déficit fiscal que podría ser el 9%, más del 9% este año, las últimas datos que se están dando a conocer oficialmente indican que el déficit fiscal probablemente sea menor a lo que se había estimado inicialmente, pero aún así va a ser muy alto y probablemente el más alto en muchas décadas quizá, el más alto del mes por ejemplo. A septiembre ya teníamos un déficit del 6,75% como porcentaje del PIB, la mayor parte de ese déficit tengámoslo presente tiene de pago de intereses 4,06% de esos 6,75% son pagos por intereses, lo cual es un completo desperdicio. Pagar intereses, es rentas pasivas que están pagándose la gente que tiene bonos en sus manos y que son ingresos que esta gente se está recibiendo sencillamente por tener bonos en sus manos. La deuda pública escala el 67% a la altura de septiembre cuando un año antes se atiende del año anterior estaba en 58,5%, o sea, cosa de un año son casi 8,5 puntos por ciento más, que es demasiado en un plazo de un lapso tan corto en un periodo tan corto de tiempo. El problema fiscal es sin duda alguna serio, pero mucho del problema fiscal está derivado de problemas económicos más profundos y eso es importante enfatizarlo. El enfoque tradicional, profesional ortodoxo aborda el problema fiscal como si fuera un problema en sí mismo, un problema autocontenido, como que el problema se origina por sí mismo y se resuelve por sí mismo, pero el problema fiscal no puede verse si no es en un contexto más amplio, porque tiene causas más profundas que solamente las puramente contables, o sea, el enfoque convencional empatiza lo contable, es un asunto de gastos e ingresos, los gastos exceden de los ingresos, hay un déficit fiscal y esa diferencia tenemos que cerrarla para que la deuda pública no siga creciendo, pero se pierde de vista o se minimiza la importancia de los factores de fondo que hay detrás de eso, que son a fin de cuentas los verdaderos determinantes o por lo menos los determinantes fundamentales del problema fiscal. Cuando, como ya indiqué, desde 2009 la economía parece, se queda atrapada en una especie de anemia crónica y crece un 35% por debajo de sus estándares históricos con problemas de empleo que ya lo mencioné sumamente graves, persistentes, tendencialmente agravados, ¿verdad?, conforme pasa el tiempo, más graves entre las mujeres, entre las personas jóvenes y las personas mayores. A fin de cuentas, esto es determinante en la estimación del problema fiscal porque aunque los gastos hayan crecido de una manera relativamente considerable, los ingresos se rezagaron con respecto a los gastos fundamentalmente por dos o tres razones. Primero, porque los ingresos están en función del crecimiento de la economía y si la economía crece de una manera muy modesta, los ingresos van a crecer de una manera muy modesta porque además probablemente asociado con los problemas de fraude fiscal se disminuyó la carga tributaria, o sea, la proporción del porcentaje del producto interno bruto que se paga en impuestos tendió a diminuir. A 2019 estaba alrededor de un punto porcentual por debajo de lo que estaba en 2008. Y por un lado, el rezago de los ingresos de esta manera que de esta manera tiene lugar, incrementa el déficit fiscal, hace que ese déficit fiscal sea más grande, pero como el PIB crece menos, lo que tenemos es en su conjunto al cabo de 10 años consecutivos, de esta situación, lo que tenemos es un PIB considerablemente más pequeño de lo que podría haber sido tan solo con que la economía hubiera sido capaz de mantener sus índices de crecimiento, sus índices de dinamismo previos al 2009. La economía es entonces alrededor de un 15%, quizá más de un 15%, puede que hasta un 20%, más pequeña en 2019 de lo que pudo haber sido si hubiese mantenido sus tasas de crecimiento del periodo anterior a 2009. Y eso agranda todos los desequilibrios fiscales. Eso hace no solo que los ingresos sean más bajos, sino que el déficit fiscal que se mide como porcentaje del PIB resulte más grande porque ese porcentaje se está midiendo con respecto a un producto interno más pequeño y lo mismo de lo que se refiere a la deuda pública. La deuda pública la medimos como porcentaje del PIB. Entonces, la estamos midiendo como un PIB más pequeño, ¿verdad? Lo que agranda los porcentajes. No quiero extenderme demasiado en esto porque hay muchos detalles que podría y me arriesgo a enredar las cosas y no quisiera enredarlas, pero sí dejar como muy claro que cualquier explicación que pretenda dejar de lado esta situación económica es fundamental. Es una explicación muy insatisfactoria. El problema fiscal no puede entenderse si no es conectado con estas situaciones que tienen que ver con el dinamismo de la economía y su capacidad para la generación de empleos que en ambos casos lo que estamos registrando es un largo periodo más de un decenio donde la economía tiene un desempeño francamente insatisfactorio. Ahora, la gravísima problemática social y humana que los colegas de la otra acera de la economía ortodoxa generalmente dejan de lado y lo miran así como de reo enfocando toda su atención en lo fiscal. Yo quiero ponerle mucho más atención a esta problemática. ¿Qué es lo que hemos visto? En el contexto de la crisis asociada al COVID-19, este agravamiento de la crisis que venía de atrás, que tiene todos esos antecedentes que he mencionado, pero que en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19 se nos agrava. Primero, el desplome de los hogares. Ahí están, digamos, en el lado izquierdo de la gráfica, las dos columnas de la izquierda son el ingreso promedio a nivel nacional de los hogares. En el centro es el ingreso promedio en zona urbana y en la parte derecha las columnas del lado derecho es el ingreso promedio en zona rural. Lo que me interesa es observar el fuerte descenso de los ingresos en el ingreso promedio por hogar, ¿verdad? De 1.016.000 a 891.000 892.000 redondeados en el promedio nacional de 1.144.000 a 987.000 en el promedio de la zona urbana de 679.000 a 680.000 redondeados a 641.000 en la zona rural. Lo mismo se observa si vemos el dato del ingreso promedio por persona. Todos estos datos provienen de la encuesta nacional de hogares que se elabora en julio cada vez son datos a julio de 2020 comprado con julio de 2019. También en estos gráficos es la misma comparación julio de 2020 versus julio de 2019. Acá es el ingreso promedio de los hogares, acá es el ingreso promedio por persona el nacional al lado izquierdo el de la zona urbana en el centro el de la zona rural a la derecha para reafirmar el fuerte descenso en los ingresos también a nivel de personas incluso a nivel personal el descenso en el ingreso promedio es hasta más fuerte si uno ve los procesos está más fuerte en el caso de los ingresos personales del ingreso promedio por persona que lo que es el censo en el ingreso promedio de los hogares aquí les muestro la tasa de crecimiento del ingreso promedio de los hogares en julio 2019 y julio 2020 menos 12,2 en el promedio nacional menos 13,7 en la zona urbana menos 5,7 en la zona rural quise incorporar ahí el dato del índice de precios al consumidor en ese año entre julio 2019 y julio 2020 el índice de precios al consumidor tiene un pequeño descenso de 0,17 hay una inflación negativa por un pequeño margen de 0,17 pero de cualquier manera uno ve ese pequeño descenso en los precios y lo compara con el descenso en los ingresos de los hogares y evidentemente el poder adquisitivo de los hogares tuvo una contaminación sumamente violenta en ese lapso donde se refleja el impacto tremendo de la crisis asociada a la pandemia de COVID-19 ¿verdad? hay un agravamiento de la pobreza ¿verdad? a nivel nacional la pobreza pasa del 21,21% al 26,2 en la zona urbana el incremento más violento del 19,8 al 26,4 o sea en la zona urbana estamos hablando de un incremento de 6,6 puntos porcentuales en zona rural es relativamente más atenuado el incremento de la pobreza pero también se da de 24,2 a 25,5 siempre el índice de pobreza más alto en la zona rural que en la zona urbana una 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 de las cosas que uno observa como efecto del COVID-19 es que siendo usual que la pobreza en la zona rural es más alta que en la zona urbana en el contexto de la crisis del COVID-19 estamos observando que la pobreza en la zona urbana se elevó incluso por encima del porcentaje de la zona rural lo cual cambia lo que es el patrón histórico usual que el patrón histórico usual es una pobreza un índice de pobreza más alto en zona rural que son datos que en general le sugieren a uno que el impacto de la crisis ha sido más violento en zona urbana que todo todo el cierre de actividades la restricción de la movilidad etcétera se ha sentido relativamente hablando relativamente hablando más fuertemente en la zona urbana los índices de pobreza extrema pasa de 5,8 al 7% a nivel nacional un incremento muy fuerte de 1.2 puntos porcentuales un incremento de 1.5 porcentual de 5,4 en la zona urbana y 0,4 puntos porcentuales en la zona rural aquí el índice de pobreza extrema sigue siendo más alto en zona rural pero el de zona urbana se aproxima bastante al de zona rural en este contexto la situación del empleo es efectivamente catastrófica ya veníamos reitero veníamos desde 2009 con una situación del empleo que era muy lamentable era muy triste en el contexto de la pandemia se nos agravó brutalmente este gráfico muestra las tasas de desempleo desde el tercer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre de 2020 exactamente un decenio siempre las tasas de desempleo fueron muy altas como yo se les comentaba antes en el orden del 9 10% hacia 2018 2019 se nos levanta el 11 12% con tasas de desempleo más altas entre las mujeres la línea roja corresponde a la tasa de desempleo de las mujeres la línea verde a la tasa de desempleo de los hombres y vean ustedes el brinco que se pega en las tasas de desempleo en el contexto de la crisis del COVID-19 se nos va al 30% en el caso de las mujeres se nos va al 24% en el segundo trimestre para el promedio nacional y al 20% entre los hombres también por regiones aquí lo vemos las tasas de desempleo nacional urbana y rural el azul que casi no se ve queda como tapada por la línea roja la azul es el promedio nacional la roja es la tasa de desempleo urbana y la verde la tasa de desempleo rural no hay grandes diferencias las tasas de desempleo en zona rural y zona urbana y promedio nacional son relativamente similares a lo largo del periodo pero el resto de la crisis del COVID-19 claramente la tasa de desempleo se agrava más fuertemente en zona urbana que en zona rural o sea el brinco el brinco que se da la tasa de desempleo es muy fuerte tanto en zona rural como en zona urbana sin la menor duda pero es aún más violento ese brinco en la zona urbana las tasas la tasa de ocupación la tasa de ocupación es el porcentaje de las personas en edad de trabajar que están que tienen una ocupación remunerada fuera de su hogar o sea personas de 15 y más años que es la población que las estadísticas consideran como población en edad de trabajar la parte la proporción el porcentaje de esa población que tiene una ocupación remunerada fuera de su hogar eso es lo que llamamos tasa de ocupación en Costa Rica la tasa de ocupación de las mujeres siempre es tremendamente baja si uno lo compara con otros países del mundo y todavía peor si lo compara con los países norteamericanos europeos uno se da cuenta que es una tasa de ocupación bajísima entre las mujeres entre los hombres no es muy alta incluso entre los hombres es un poquito baja si uno la comparara con otros países pero entre las mujeres es escandalosamente baja ha sido persistentemente muy baja en el mejor de los casos ha llegado al 45% usualmente andaban el 40% durante estos 10 años de situación laboral tan anómala tan insatisfactoria y en el contexto de la crisis del comité nos refería las tasas de ocupación tienen un abrupto descenso en el promedio nacional para los hombres y para las mujeres para las mujeres baja apenas el 31% o sea menos de una de cada tres mujeres tienen una edad de trabajar tienen una ocupación remunerada fuera de su hogar lo cual significa que en el contexto de la pandemia con el confinamiento la cuarentena etcétera la gente quedó se metió en las casas prácticamente se quedó sin trabajo y quedó metida en su casa y eso fue mucho más fuerte entre las mujeres con todo lo que ya hemos discutido que nunca se discutirá suficiente acerca de la carga que significa para las mujeres y sobre todo cuando ya los chiquitos no van a ir a la escuela cuando están permanentemente metidos en casa lo que eso significa para la mujer en términos de carga de trabajo por entonces tenemos fuertes reducciones en la población ocupada del segundo trimestre haciendo la comparación entre el segundo trimestre de 2020 con respecto al segundo trimestre de 2019 la población ocupada salarial desciende un 20% la población ocupada por cuenta propia en un menos 9% la población ocupada empleadora de un 23% la reducción en el número de personas ocupadas o sea en el número de mujeres ocupadas fuera del hogar en un trabajo remunerado fuera del hogar desciende en un 27% en el promedio nacional es un menos 17,5% de descenso aquí vemos los datos de reducción del número de personas desempleadas del crecimiento del número de personas desempleadas o mejor dicho el número de personas desempleadas que teníamos eran 295.000 personas desempleadas en el segundo trimestre de 2019 551.000 personas desempleadas en el segundo trimestre de 2019 y vemos también los datos para mujeres el incremento total en el número de personas desempleadas crece 255.000 personas más desocupadas casi 120.000 mujeres más desempleadas el número total de personas desempleadas crece un 86% el de las mujeres un 80% la tasa desempleada lleva un pico del 24% con el 30% un pico del 30% de mujeres desempleadas entre las personas jóvenes 15 a 24 años un índice escandaloso del 48% de desempleo entonces que priorizamos como yo se lo decía lo fiscal es la versión dominante ortodoxa y luego veríamos lo de la reactivación eso es lo que nos dice la economía ortodoxa nos lo repite pero enfocarse en lo fiscal 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 la prioridad 2 la prioridad 3 en lo fiscal reactivación y el empleo para no se sabe cuando en algún momento pero no se sabe cuando ese estudiable desde mi punto de vista no lo es porque por muchas razones pero fundamentalmente estas dos que aquí primero un ajuste fiscal severo o sea si nos enfocamos exclusivamente o prioritariamente en lo fiscal y lo demás lo posponemos y entonces en virtud de ese énfasis de esa prioridad nos enfocamos en un ajuste fiscal severo como por ejemplo el que el gobierno propuso en aquel documento que puso a circular que era el documento que supuestamente presentaría el Fondo Monetario Internacional pero que luego lo retiro un ajuste fiscal como el que ahí se contemplaba es un ajuste fiscal sumamente severo como el que ahí se planteaba lo que haría es agravar la recesión y el desempleo es digamos así darle un martillazo en la cabeza a un paciente que está muy debilitado porque está atravesando una situación de severa recesión económica con índices de desempleo escandalosamente altos entonces digamos es una economía atrapada por un montón de fuerzas contractivas que la jalan hacia abajo encima de eso le vamos a sumar una fuerza contractiva más que es un ajuste fiscal severo que vendrá a agregar agregarle más potencia a esas fuerzas contractivas que están jalando la economía hacia abajo pero además si agravamos si por esa vía agravamos las situaciones de recesión de la economía y las situaciones de desempleo que padecemos eso hace más difícil recuperar la debilidad de las finanzas que es lo que indica el punto 2 una economía una economía en depresión una economía con problemas gravísimos de el empleo es una economía que no proporciona las bases indispensables para poder enfrentar el problema fiscal sobre bases valga la redundancia sobre bases realmente sólidas y saludables si nosotros queremos salir del problema fiscal de una forma tal que minimice los costos sociales y humanos de resolver ese problema para ello necesitamos poder recuperar la economía si nosotros renunciamos y como país renunciamos al objetivo de recuperar la economía de reactivarla de generar empleo salir del problema fiscal nos va a costar mucho más por la sencilla razón de que los ingresos fiscales van a andar muy debilitados si la economía está muy debilitada inevitablemente los ingresos fiscales van a estar muy debilitados y entonces el esfuerzo de recorte de gastos será tan fuerte el esfuerzo de recorte de gastos intentando restablecer el equilibrio será tan fuerte que eso conllevaría costos sociales y humanos tremendos aparte de que eso en sí mismo como ya lo dije debilitaría la economía agravaría la recesión agravaría el desempeño tendría una serie de consecuencias sociales y humanas sumamente severas por el recorte que habría que aplicar en muchísimas cosas podemos pensar infinidad de cuestiones donde los servicios del Estado son importantes y que se verían afectados por los recortes desde la atención a los niños en las guarderías en los centros de cuido desde los comedores escolares desde la atención de cuestiones sanitarias como ya no digamos el COVID por ejemplo el dengue que también exige atención por parte de las autoridades de salud el cuido de los parques nacionales la seguridad pública de muchas calles ciudades etcétera tantas cosas la cultura que es un tema que recientemente se estuvo discutiendo intensamente los recortes que se querían aplicar en cultura que no solo afectaban a instituciones culturales fundamentales en Costa Rica como la orquesta sinfónica nacional y otras y museos etcétera sino también afectaban a artistas que se desempeñan en el ámbito privado o sea no eran solamente afectaciones dentro de la misma institución de la vida pública eran afectaciones que impactaban a artistas que se mueven en el ámbito privado ahora es posible una propuesta que priorice la reactivación y el empleo sí pero para ello tenemos que tener una visión de integralidad que es algo que yo les comentaba el problema fiscal no es simplemente un problema de sumas y restas no es que los gastos aumentaron mucho y los ingresos se quedaron rezagados con respecto a los gastos y eso es cierto pero eso es solo una partecita de la historia y probablemente no la parte más importante de la historia la parte principal de la historia tiene que ver con la pérdida del anismo de la economía la persistencia de una situación que yo llamo de anemia crónica en la economía con situaciones del empleo crónicamente agravadas crónicamente deterioradas como también he tratado de ilustrarlo todas esas son las razones de fondo y al fin de cuentas creo yo las razones realmente fundamentales que son ya en el problema fiscal entonces es necesario abordarlo desde esa perspectiva de integralidad reconocer que el ajuste y desde ahí reconocer que ajuste fiscal y reactivación no son asuntos que fácilmente podamos hacer compatibles un ajuste fiscal severo un ajuste fiscal que fatice de manera unilateral y de manera pronunciada la austeridad el reporte es un ajuste fiscal que va a frenar los esfuerzos de reactivación que pudieran hacerse porque va a estar impactando negativamente va a estar introduciendo como ya dije antes fuerzas contractivas en una economía donde hay muchas fuerzas contractivas en operación por lo tanto es necesario asumir una visión más flexible y mucho más creativa hay que ser capaces de impulsar políticas de reactivación y de generación de empleo y al mismo tiempo avanzar gradualmente en un proceso de restablecimiento de los equilíbrios fiscales de reducción del déficit fiscal puesta bajo control de la deuda pública hay que tener esa visión de integralidad hay que ser capaces de acomodar las distintas piezas de ese rompecabezas que no es fácil nadie ha dicho que sea fácil pero el desafío que hoy enfrentamos es un desafío que se resume en eso ¿cómo logramos reactivar la economía de empleo de volverle dignidad y tranquilidad a la vida de tantas personas y tantas familias cuya dignidad y tranquilidad se ha visto alterada por esta situación ¿cómo logramos eso? y al mismo tiempo ¿cómo lo hacemos avanzando en el campo fiscal avanzando en el frente fiscal de manera que reduzcamos el déficit fiscal y vayamos restableciendo condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas? yo me atrevo a proponer cosas que yo sé que son muy enterosas solamente las voy a mencionar muy en carrera porque ya se me acabó el tiempo yo creo que proponer un plan de emisión de bonos por un billón de colones yo sé que esa idea para los economistas del ámbito es absolutamente herética es una herejía decir esto es escandalosa pero es del tipo de cosas que yo creo que son necesarias una emisión de bonos coordinada que sería como una especie de seguro que tendríamos ahí en caso de necesidad si hay presiones muy fuertes sobre las finanzas públicas si hay movimientos especulativos contra las finanzas públicas movimientos especulativos contra los bonos que el gobierno trata de colocar para financiar el déficit fiscal y movimientos especulativos contra las tasas de interés que pretenden presionar para subir excesivamente las tasas de interés tener esto como una especie de salvavidas para utilizarlo en caso de que esas situaciones sean presentes y desinflar esas presiones especulativas digamos es una especie de seguro para como lo digas de salvavidas para el caso de que ese tipo de cosas pudieran darse hay que avanzar en la renegociación de la deuda pública interna hay que tener en cuenta que el 77% de la deuda pública es perdón que el 77% de toda la deuda pública es deuda interna y que el 60% de toda la deuda es en moneda nacional eso nos da márgenes para negociar cosas para renegociar cosas yo sé que tendría costos por ejemplo para los fondos de pensiones o sea si vamos a renegociar con los fondos de pensiones y los fondos de pensiones lo aceptan eso significaría tasas de interés más bajas en plazo más largo y la rentabilidad de los fondos de pensiones bajaría un poco cierto pero también es un poco que pensar qué le conviene más a los fondos de pensiones aceptar esa renta un poquito más baja pero garantizarnos que no vamos a tener un despapalle fiscal o tener la tranquilidad de que efectivamente ese despapalle fiscal lo vamos a limitar es un poco pensar esas poner en la balanza ese tipo de consideraciones ok si aceptamos una rentabilidad un poco más baja pero de alguna manera estamos garantizándonos entonces que no vamos a tener un despapalle fiscal el cual los fondos de pensiones el cual traería golpes severos a los fondos de pensiones es un poco balancear ese tipo de consideraciones a la hora de entrar en esa renegociación porque a la larga a todos nos interesaría esa renegociación al gobierno para ser manejable en la situación fiscal y a los diferentes tenedores de la deuda pública no solo fondos de presión bancos cooperativas etcétera a esos diferentes tenedores de la deuda pública poder garantizarse que vamos a seguir adelante con esto que lo vamos a hacer manejable y que vamos a encontrar el final del túnel vamos a encontrar la salida del túnel sin que en el camino nos ocurra algún accidente grave que pudiéramos lamentar porque se trata también de eso de evitar que la situación fiscal en algún momento pudiera deteriorarse que eso le dé fuerza a los especuladores para empezar a especular contra la deuda pública para generarle mayores problemas al gobierno y a la sostenibilidad de las finanzas públicas podrían haber intervenciones del banco central en el mercado secundario que lo que llaman mercados secundarios de deuda son intervenciones que la ley faculta la ley lo permite el banco central tiene los instrumentos técnicos para hacer y eso permitiría bajar los pagos por intereses y ayudaría a estabilizar la situación pero el banco central está negado creo que hay algunas ideas más generales para la reactivación un programa de inversión pública grandote en el base del 5 o 6% del PIB por año con una fase de corto plazo que sea de fase de ejecución que la pensemos y la planifiquemos y la apliquemos para generar muchos empleos en un plazo lo más corto posible incluyendo así expresamente generar empleos para las mujeres reconociendo que los problemas de la empresa entre las mujeres son mucho más graves y procurando beneficiar las zonas más empobrecidas las zonas periféricas y las barreras empobrecidas de las ciudades destinar toda la plata que venga afuera al financiamiento de este programa de inversión pública si nosotros logramos a través de los otros mecanismos que mencionaba antes por ejemplo a través de la negociación de la deuda pública de intervención de los otros mecanismos etcétera si logramos bajar las tasas de interés y bajar los pagos por intereses se hace innecesario esa política en la cual oficialmente se insiste que es traer fondos del extranjero traer financiamiento del extranjero para sustituir deuda interna por deuda externa bajo el argumento de que la deuda interna es muy cara y la deuda externa es barata bueno abaratemos la deuda interna podemos abaratar la deuda interna y lo que venga de afuera lo dedicamos a financiar programas de inversión pública como los que yo aquí con esa fase de corto plazo de fase de institución que genera muchos empleos con una fase de mediano y largo plazo que por ejemplo esté orientada a reconvertir la matriz energética de Costa Rica para dejar de lado ya los combustibles fósiles minimizar el uso de combustibles fósiles y movernos hacia formas de energía realmente limpias reconvertir la matriz de transporte de Costa Rica completamente y tener transporte público de primerísimo nivel de punta transporte público de punta a nivel mundial para que entonces la gente tampoco tenga estímulo de usar su carro y diga en el transporte público me conviene más ahorro plata y llego hasta más rápido en el transporte público ese es el tipo de cosas que como país deberíamos pensar para los próximos cinco o diez años un programa de inversión pública como el que yo planteo debería tener esas cosas presente un programa de salvamento de empresas hay ideas que yo planteo ahí por ejemplo el fondo de avales y garantías que le garantice a las micro pequeñas y medianas empresas y a las empresas de la economía social solidaria un financiamiento que garantice su sobrevivencia en el contexto de la crisis tristemente muchísimas pequeñas empresas han desaparecido en el contexto de la crisis eso es una pérdida que a Costa Rica le va a costar muchísimo recuperar una de las cosas que debíamos haber puesto en marcha ya desde abril porque el cierre los cierres se empezaron en marzo ya desde abril deberíamos haber tenido un fondo de avales y garantías pensado para garantizar la sobrevivencia de las micro pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social eso entre otras cosas que yo incluiría dentro de eso que se me ocurre llamar un programa de salvamento y recuperación de micro pequeñas y medianas empresas y otras cosas yo pensaría en ampliar y proteger sustancialmente ampliar y financiar consolidar el programa del bono que es una buena idea pero no se ha logrado llevarla al nivel que hubiéramos querido y que hubiera dado una contribución muy importante para la reactivación de la economía y para aliviar la recesión económica y el bono proteger incluso como primer paso para avanzar posteriormente hacia la renta básica eso entre algunas otras ideas el crédito un programa nacional de producción de alimentos es lo más importante también haber puesto en práctica pero bueno no me extiendo por más de eso porque yo sé que ya el tiempo se me pasó hay mucho que trabajar en el sector público por supuesto que sí tenemos que trabajar en modernizar el sector público en elevar la producción en elevar la eficiencia en significar trámites en superar duplicidades en fortalecer los mecanismos de coordinación incluso el tema del empleo público que tanto les interesa a la gente del gobierno hay que entrar al empleo público hay mejoras que ahí podemos hacer y en buena hora que las hagamos sobre bases racionales y serias no es desperpento que nos han venido proponiendo que a mí me parece una tontería o sea si hoy día tenemos un problema de que en el empleo público efectivamente hay fragmentación y hay incoherencias y eso deberíamos trabajarlo en serio para corregirlo pero ese es el problema que tenemos hoy día lo que nos están planteando es dar un salto olímpico al otro extremo imponer la estandarización y la uniformización en todo el sector público como si todo el sector público fuera lo mismo como si el sector público no fuera una realidad compleja diversa heterogénea y entonces una realidad que exige políticas diferenciadas apropiadamente según las distintas demandas y necesidades de distintos sectores y además todo centralizado en una superburocracia que sería la superburocracia ese tipo de cosas vale la pena que tenemos a trabajarlas entre otras debemos aspirar a un sector público mucho mejor que el que tenemos mucho más fortalecido del que tenemos pero claramente medidas o políticas como las que están proponiendo hoy día con el proyecto de un sector público no es al inicio la vía correcta y bueno reforma tributaria sobre bases de progresividad de incorporación de productos verdes de renta mundial de renta global etcétera de combate muy vigoroso al Estado de Fiscal bueno yo y ya para cerrar la pregunta vamos o no al FMI yo creo que si hiciéramos las cosas según yo así como las estoy planteando puedo estar equivocado no pretendo ser el que tenga la verdad ni mucho menos pero creo que así como las estaba planteando podría ser innecesario ir al FMI pero si es que el país decide ir al FMI debería ser con un programa como el que se mantiene es ir al FMI y decirle a FMI nosotros vamos a resolver el problema fiscal pero nosotros no podemos sacrificar la reactivación de la economía y el empleo que ya el empleo es en sí mismo una verdadera catástrofe social no podemos sacrificar eso para resolver el problema fiscal vamos a resolver el problema fiscal pero vamos a priorizar reactivación de la economía y generación de empleos y sobre esa base montados en ese tren en el tren de una economía reactivada que genere muchos empleos vamos a atacar y resolver el problema fiscal que proponer esto si fuera que se fuera el FMI y se le lleva una propuesta en ese sistema en realidad lo que se estaría haciendo es tomándole la palabra a la directora del FMI a Cristalina porque esto que estoy diciendo es lo que ella ha venido diciendo ante la prensa mundial en conferencias de prensa en charlas en conferencias en exposiciones que ella ha hecho alrededor del mundo es esto que yo estoy diciendo yo no tampoco es que soy muy original si doña Cristalina ha venido planteando ideas que coinciden mucho con lo que yo estoy diciendo sería a fin de cuentas decirle ok le tomamos la palabra a la señora Georgieva usted señora Georgieva ha dicho esto y 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 esto exactamente es lo que le traemos aquí si es que Costa Rica quisiera que yo pienso que tal vez no es necesario y con eso termino muchas gracias y perdón si me excedí el tiempo gracias muchas gracias a usted Luis Polines creo que fue más bien hubiera sido bueno extenderse en algunos temas porque toca puntos muy 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 importantes y algunas ideas usted ha hecho una de de herejía yo diría que para para la economía ortodoxa pues todas casi serían serían herejías de hecho hoy hoy mismo hay una una charla de herejía en Huétar Norte con con Telmo Vargas y posiblemente se escandalizarían tal vez un poco hoy en la tarde aquí en en San Carlos también sobre sobre esto entonces bueno vamos a abrir el periodo de preguntas y si hubieran preguntas a mí me me llamaron la atención varios varios puntos algunas que tal vez podrían 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 ser un poco un poco ingenuos pero cuando cuando yo veía lo que decía el Fondo Monetario Internacional sobre sobre la crisis y cuando después salió la propuesta del gobierno bueno lo primero que yo me pensé bueno porque si lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es hagan esto vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional proponiéndole lo contrario a lo que están diciendo entonces a mí me gustaría tal vez Luis Polino si usted refiere a esto ¿a qué se debe que la propuesta con la que fuimos a negociar ni siquiera va en la línea de lo que el Fondo pedía en este momento? ¿Eso sería? Me gustaría tal vez que pudiera referirse un poco a eso y después escuchamos la pregunta o tal vez escuchamos primero la pregunta de José Francisco y tal vez pueda abordarlas abordarlas ambos José Francisco Bueno sí buenas tardes yo tenía una pregunta con respecto a qué opina José Luis Paulino con implementar un flag tax a toda la economía en general incluyendo zonas francas pymes pequeños negocios etcétera para regaudar impuestos parejos no sé digamos como lo ve usted como una medida alternativa tal vez a la reactivación económica y la evaluación fiscal ya ya Benjamín contesto sí por favor sí bueno lo que usted plantea Benjamín este por qué esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces por qué si hemos escuchado cristalina yorkieva diciendo ante el mundo ciertas cosas por qué las autoridades de costa rica van al fondo monetario internacional y proponen algo muy distinto uno podría pensar bueno es que en realidad la señora yorkieva no es sincera ella está diciendo ciertas cosas ante el mundo pero el fondo monetario internacional sigue haciendo lo que siempre ha hecho sigue insistiendo en sus viejas recetas que se han comprobado un montón de veces que son fracasadas que el propio fondo monetario internacional en ciertos momentos ha tenido digamos ha tenido arrebatos de honestidad y ha reconocido el fracaso lo hizo en Europa en 2012 hubo en 2013 hubo un reconocimiento explícito del fondo monetario internacional en ese momento la directora del fondo era Cristina Lagarde y la señora Lagarde reconoció abiertamente que las políticas que habían aplicado en Grecia eran un fracaso y eso ese fracaso se ha olvidado de múltiples oportunidades en muchos lugares del mundo donde se han aplicado entonces uno puede decir bueno tal vez es que no hay sinceridad de parte del fondo tal vez es que los técnicos medios del fondo les importa un rábano lo que diga la jefa o sea la señora Gorgieva anda diciendo ciertas cosas y los técnicos medios que son los que negocian con los países hacen otra cosa y siguen en lo de siempre siguen en sus políticas de todo el tiempo comprobadamente fracasadas pero en las cuales se vuelve a insistir ahora la otra posibilidad que yo creo que posiblemente tiene mayor peso es que en realidad aquí hay gente que tiene agendas gente con mucho poder con mucha influencia que tiene determinadas agendas son agendas anti estatistas contrarias al Estado Social agendas de privatización y creo que interpretaron que esta era el momento justo para poder llevar adelante esas agendas y entonces el tema fiscal la cuestión fiscal les resulta la justificación idónea para no decir que el pretexto idóneo para ir adelante con esas agendas y esas son las agendas que se han reflejado en las propuestas que se han querido formular ante el Fundamental Internacional por eso mismo creo que hay gente muy molesta con los acuerdos que salieron de la mesa esta multisectorial de diálogo porque los acuerdos no reflejan o por lo menos no completamente reflejan en parte pero no completamente ese tipo de prioridades que esta gente plantea y entonces creo que esa es una de las razones por las que no les agrada que hayan esos procesos de diálogo porque saben que en esos procesos de diálogo difícilmente se va a lograr imponer la totalidad de esa agenda aunque si lograron imponer una dosis no despreciable de esa agenda ahí en ese proceso de diálogo de alguna manera se hizo evidente la hegemonía ideológica del poder económico y esa hegemonía ideológica está viva como lo puse yo en un artículo que publiqué el día de hoy en mi blog bueno lo publiqué el día de ayer en mi blog como lo puse ahí la hegemonía del poder económico la hegemonía y el logica el poder económico no dejó evidenciarse en esos acuerdos ahora sobre lo que José Francisco plantea de la taxa o sea la tasa plana igual para todo mundo yo no yo no estoy de acuerdo con eso la 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 de el sistema tributario persigue varios objetivos y uno de los objetivos principales del sistema tributario quizá el más importante de todo es ser un mecanismo de redistribución del ingreso y ser un mecanismo que haga circular la riqueza para evitar las grandes concentraciones de riqueza en muy pocas manos para eso es necesaria una activificación progresiva donde cada quien va a aportar según sus posibilidades y conforme mayores posibilidades conforme más tenga la persona más mayor sea su ingreso mayor sea su riqueza pues mayor debe ser su contribución la taxa la tasa plana desconoce ese principio si es el de alguna manera podemos decir que el IVA es una flat tax es cierto que en Costa Rica se le hicieron algunas grabaciones que la educación privada paga menos que la salud paga menos que la ganasta básica paga solo el 1% pero exceptuando este tipo de excepciones el IVA es un ejemplo de flat tax es una tasa plana que se aplica por igual a todo mundo si yo voy a comprar arroz o bueno arroz no o alguna otra cosa que tenga IVA voy a comprar un artículo que tenga IVA yo tengo que pagar un 13% igual que lo tiene que pagar un trabajador de la construcción que hoy día está desempleado y yo mal que bien me reconozco privilegiado porque soy catedrático universitario profesor universitario y tengo mi salario me reconozco privilegiado ese trabajador de la construcción desempleado tiene que pagar un 13% igual que lo pago yo y eso es un flat tax ese es un ejemplo de flat tax totalmente injusto totalmente injusto porque la verdad es que yo debería pagar más que ese trabajador no es justo que ese chaval tenga que pagar lo que pago yo eso no debe ser así el sistema tributario no puede deciliarse de esa manera una de las entre otras es una es uno de los criterios a tener en cuenta no el único pero sí uno de los más importantes y quizás más importante de todos el criterio de la justicia y de hacer del sistema tributario un mecanismo que redistribuya ingresos y que como lo dije antes haga circular la riqueza para que incluso haga circular la riqueza no en un momento dado sino a lo largo del tiempo entre las generaciones para que los ricos no sean eternamente ricos y los pobres no sean eternamente pobres tenemos que crear las condiciones para que los pobres puedan salir de la pobreza y para que los ricos no sean ricos simplemente porque nacen en cuna de hoy sino que hagan algo para ser ricos ahora se lo merezcan de alguna forma y para eso necesitamos un sistema tributario que sea capaz de de tener en cuenta ese tipo de cosas y la flat tax no es no es no es el mecanismo apropiado para eso muy bien muchas gracias Luis Polino tenemos varias bastantes preguntas en el chat hay una que me llegó privada dice Francisco Rodrigo nos pregunta dice el gobierno habla que el congelamiento de salarios del sector público del país se ahorró el país se ahorró 260 mil millones de colones la pregunta es es que el país se ahorra ese dinero o las economías locales la pierden y pregunta estas medidas no van claramente en contra de la pregonada reactivación económica esa es la pregunta de de Francisco Rodrigo y voy a leer una más que nos hace Nazaret Segura dice si bien menciona modo de conclusión que no ve viable ir al Fondo Monetario Internacional ¿qué beneficios o aspectos buenos se podrían extraer de ir al FMI? Tal vez ya doblamos estas dos antes perdón no tenía el teléfono el micrófono desconectado sobre el congelamiento de salarios yo lo podría decir digamos que hay ciertos costos que vamos a tener que asumir vamos a ver cómo es la cosa yo lo puedo hacer hay la crisis plantea costos que son prácticamente inevitables vamos a tener que hacer algunos sacrificios de lo que se trata es de lograr que esos sacrificios sean los mínimos mínimos indispensables no más allá de eso los mínimos indispensables puede ser que en el contexto de la situación fiscal delicada que tengamos por un tiempo los salarios en el sector público no puedan mejorar por lo menos no los salarios relativamente altos tal vez deberíamos pensar en proteger los salarios más bajos en el sector público y mejorarlos y que los salarios más altos por un tiempo se queden así ya el solo hecho de tener el salario pues es una ventaja uno tiene su salario que dicha hay mucha gente que no lo tiene porque para por ahí introducir un elemento que atenúe el crecimiento del gasto público porque si vamos a tener que tener en cuenta algunas medidas de contención del gasto público para salir de la crisis fiscal pero no medidas del recorte a lo loco como se quiere hacer eso no lo que si tenemos que preocuparnos es mucho por darle más eficiencia al gasto público y orientarlo mejor para atender las necesidades que la crisis genera y lograr generar condiciones que impujen la reactivación de la economía eso si tenemos que hacerlo entonces que los salarios pudieran estar por lo menos los salarios relativamente altos contenidos por un tiempo yo lo veo en cierto modo como inevitable dada las magnitudes del desequilibrio fiscal que tenemos lo que no lo que si no debemos admitir son recortes a lo loco debemos trabajar por eficiencia por darle más eficiencia al gasto público y por hacer por maximizar el aporte que desde el sector público le damos a la sociedad en este momento de crisis eso si y como decía antes meterle un esfuerzo grande en materia de inversión pública junto a algunas otras cosas que he mencionado no es la única pero si como un componente central fundamental para reactivar la economía entonces en su conjunto es una política que conlleva algunos sacrificios que yo creo que la crisis las hace inevitables pero son como los sacrificios mínimos que en estas circunstancias es necesario hacer ellos no más allá de eso no más allá de eso o sea que la gente que tiene un buen salario en el ministerio de cultura se aguanta el tiempo sin aumento salarial pero que el ministerio de cultura pueda hacer todo lo que es necesario que haga para poner para reactivar la actividad artística de tantos artistas y tantas artistas que en el sector privado hoy día están necesitando un apoyo por ejemplo así es como yo lo ilustraría como es que me imagino yo que deberíamos trabajar este tipo de cosas así en temas generales de manera que todo ese esfuerzo en su conjunto minimizando los sacrificios de manera que sea solo los sacrificios estrictamente necesarios y en su conjunto el esfuerzo esté diseñado para que generemos las condiciones de que la economía salga del hueco que empiecen a crearse empleos y en crearse empleos a un ritmo rápido como el país y entonces en un cierto plazo creo que eso nos va a permitir desahogar la situación fiscal y de ahí en adelante podremos empezar a pensar en que ahora sí podemos comenzar a aumentar de nuevos salarios a mejorar todas las condiciones a niveles de vida de toda la población en la medida en que ya hemos logrado que la economía salga a flote ¿cuál era la otra pregunta déjame que se me dé sí sobre beneficios de ir al Fondo Monetario Internacional ¿cuál es el argumento central que nos dan para decir que quiere que es como una carta de presentación ante el sistema financiero internacional para que para que el sistema financiero internacional vea que Costa Rica tiene un buen comportamiento y como Costa Rica tiene un buen comportamiento darle financiamiento darle financiamiento ahora yo yo tengo mis dudas sobre ese argumento porque si la recesión económica en Costa Rica se profundiza si no logramos sacar a flote la economía si no logramos empezar a generar empleos la situación del país puede deteriorarse desde muchos puntos de vista puede deteriorarse en el ámbito social en el ámbito político en el ámbito de la paz social y no y no creo que el sistema financiero internacional por mucho que tengamos una carta firmada con un documento firmado por mucho que tengamos eso no creo que el sistema financiero internacional vea con buenos ojos un país donde hay inestabilidad social donde hay conflicto donde la economía permanece en recesión donde la economía no se recupera donde hay una situación del empleo desastroso yo creo que la mejor carta de presentación ante el mundo es una economía que se recupera que crece que genera empleos que reparte ingresos donde se logra que se preserve la paz social porque la gente está tranquila porque la gente tiene un empleo y tiene esperanza si no anda desesperada en la calle muriéndose de hambre porque no tiene no tiene donde agarrar ni un pedazo de pan para llevar a sus chiquitos cuál de las dos cosas es la mejor carta de presentación ante el mundo una carta firmada con una economía en recesión con desempleo agravado sin paz social o una economía que se recupera que genera empleos que tiene paz social yo creo que lo segundo es mucho mejor carta de presentación si se trata de que los organismos internacionales y incluso los famosos inversores internacionales miren a Costa Rica con ojos de confianza lo segundo me parece a mí que es mucho más importante que lo primero y a mí me parece que quienes insisten en el en el convenio con el fondo al costo que sea al costo que sea nos están dando cuenta que ese costo puede deteriorar la imagen de Costa Rica gravemente ante el mundo el de ahora ajá ¿qué seguimos Fuegani? tenemos tenemos muchísimas Daniel posiblemente no me dé chance de verlas todas pero bueno Daniel nos pregunta voy a decir tres dice Daniel sobre la crisis del 2009 dado que es uno de los aspectos que usted señala nos pregunta que bueno en qué fallamos que no nos hemos podido recuperar en estos en estos 10 años cuáles serían las causas de que no nos hemos recuperado Raquel Telles nos pregunta acerca su opinión sobre quitar los pluses salariales y lo relativo a las pensiones de lujo y Francisco Rodríguez también nos dice que en una obra de 2002 usted indica que el déficit fiscal es crónico e inherente al neoliberalismo que si sigue pensando lo mismo tal vez si abordamos esas tres causas de que nos recuperamos en 2009 su opinión sobre los pluses y el déficit fiscal inherente vamos a ver primero lo del impacto de la crisis yo ahí voy a hacer un comercial con la disculpa suya Benjamín voy a aprovechar y hago un comercial esa pregunta al compañero que la la formuló yo hago el comercial el libro compre ese libro mío yo creo que ya salió espero que ya esté en librería no sé si ya estará ojalá que sí ese libro que Benjamín mencionó al inicio que se llama Costa Rica en el siglo XXI la crisis del proyecto neoliberal ensayos de crítica y propuestas es todo el título del libro porque ahí yo creo que aporto una explicación y perdonen la inmodestia yo sé que voy a sonar qué tipo más pesado es que les pone y no van a decir ustedes perdonen la inmodestia pero yo creo que yo ahí aporto explicaciones que nadie más ha formulado en Costa Rica y básicamente la tesis mía es que a partir de 2005 o a partir de digamos finales de 2005 comienzos de 2006 la economía de Costa Rica queda atrapada en un modelo digamos dominado por las fuerzas financieras por las finanzas es siempre dentro del proyecto neoliberal es el mismo proyecto neoliberal que viene desde mediados de los años 80 pero a partir de 2005 2006 entramos en una etapa nueva donde las finanzas se vuelven dominantes por digamoslo así por mecanismos invisibles mecanismos que no son evidentes pero que están ahí presentes y yo trato de demostrar trato de dar diversos indicadores para demostrar que las finanzas se convierten en la fuerza dominante de la economía a partir de 2006 y eso introduce una serie de tendencias una serie de condiciones en la economía costarricense que limitan de una manera fundamental así limitan desde su raíz las posibilidades dinámicas de la economía y las posibilidades de creación de empleos de la economía o sea limitan las posibilidades de crecimiento de la economía como tal y de creación de empleos por parte de la economía y siendo que su origen es ese origen siento que su origen hunde sus raíces en esas condiciones de dominio de ciertas fuerzas financieras invisibles que guían digamos así que hegemonizan el desarrollo del país a partir de 2006 es un poquillo complejo tratar de explicar aquí tan brevemente eso pero por ahí va la cosa por ahí va la idea la crisis el impacto de la crisis mundial en 2009 hace que esas tendencias que empiezan en el 2006 ya maduren adquieran un efecto más visible más significativo en la economía y hacen y entonces en ese contexto en ese contexto post crisis económica mundial en ese contexto post 2019 ya se vuelve se vuelve comillas imposible para la economía cotidiana recuperar sus índices de crecimiento de antes y volver a recuperar y volver a recuperar condiciones de empleo satisfactorias dado el predominio como les digo esas fuerzas financieras más profundas así en temas generales yo insisto vuelvo a lanzar mi comercial busque el libro mío creo que ahí traté de ofrecer una explicación más en profundidad más detallada de eso estoy diciendo luego venía lo de plus pero yo creo yo creo que eso es parte de lo que tenemos que revisar sobre empleo público creo que hay cosas que podemos mejorar en el empleo público ¿cómo le garantizamos a nuestros empleados en entradas públicas salarios competitivos reales satisfactorios salarios buenos salarios de acuerdo a su formación profesional de acuerdo a sus aspiraciones a sus proyectos de vida cómo lo hacemos superando las incoherencias que tenemos porque si tenemos incoherencias para qué vamos a negarlo que digamos hay una persona en una institución que hace una función prácticamente idéntica a otra persona en otra institución y entre una persona y entre una persona y otra hay muchas diferencias en el salario esas cosas pues no son dependibles digámoslo así digamos este tipo tenemos que trabajarlas sobre una base racional racional quiero decir que no podemos meter a todo el mundo en el mismo canasto no podemos pretender que a productos cercantarillados a la IA le vamos a aplicar las mismas reglas que a partes nacionales no le podemos aplicar tampoco las mismas reglas a la Caja de Seguro Social que al ICE sería una estupidez y eso es lo que están pretendiendo hacer ahora las reglas tienen que tienen que haber ciertos mínimos digo yo ciertos estándares mínimos compartidos y a partir de ahí una política bien diseñada de acuerdo con las condiciones de cada quien pensémoslo en la empresa privada mentira que las distintas empresas privadas aplican idénticos sistemas de contratación y remuneración no es cierto los bancos no contratan a la gente y no la remuneran igual que las caderas de supermercados o que las farmacias o que los talleres de reparación de electrodomésticos o que las fábricas de inodoros no no es lo mismo los sistemas de remuneración tienen que ser buenos sistemas de remuneración deben que premiar la calidad del trabajo premiar los estudios que la gente hace premiar la excelencia en el trabajo de la gente y sus esfuerzos de superación todo eso tiene que ser reconocido y premiado en la remuneración que la gente recibe y debemos evitar abusos sucesos incoherencias pero también tenemos que reconocer que los chayotes y las papas no son lo mismo y no deberíamos meterlos en ningún canasto que es lo que están pretendiendo hacer ahora y la tercera pregunta ¿cuál era en Amin? Sí era creo la de Francisco que nos dice que en su obra de 2002 hablaba Sergio Sí Sí Francisco eso sigue siendo valio hasta el día de hoy o sea incluso les voy a contar algo por razones por razones ahí laborales me puse a revisar mi tesis de licenciatura que es allá en los 80 por ahí fue que la presenté donde yo estudiaba la política económica de la licenciatura y sí o sea mi tesis de licenciatura modestamente lo deja demostrado ahí para mí fue muy muy gracioso por él me leer eso que escribí hace tantos años lo escribí hace montones de años no más de 30 35 años no de 35 años lo escribí ver que ahí yo daba datos donde ya se evidenciaba ahí en los inicios del gobierno se evidenciaba cómo se sentaban las bases de la crisis fiscal cómo se empezaban a tomar políticas que eran las políticas llamadas en aquella época de ajuste estructural era el término que se usaba el ajuste estructural de la economía y ya se empezaban a tomar políticas que sentaban las bases de la crisis fiscal y mi tesis de licenciatura escrita hace 35 años o ya no me acuerdo cuánto o más porque ya yo tengo 62 años ya estoy bastante madurito ¿verdad? este ahí yo lo analizaba y me puse a estudiar a leer mi tesis por otras razones laborales que me interesaba y yo mira qué interesante pues aquí está yo lo puse ahí tal vez en plena conciencia yo lo puse di los datos mostré las políticas que se estaban adoptando las implicaciones en la práctica que esas políticas estaban teniendo y sí efectivamente el proyecto neoliberal es un proyecto que genera déficit fiscal estructural permanente las bases del modelo productivo están diseñadas de forma tal que hacen que el déficit fiscal se vuelva digamoslo así eterno solo que bajo ciertas circunstancias el déficit a veces se alivia y en otras circunstancias se agrava después de 2009 por las condiciones que brevemente he tratado de explicar sobre todo el predominio de esas fuerzas financieras profundas que terminan de establecer su reinado a partir del impacto de la crisis mundial en 2009 bajo esas circunstancias el déficit se vuelve más elevado y se vuelve persistente y tendencialmente hasta llegar a una situación de déficit fiscal que es mucho más grave de la que nunca habíamos registrado previamente en todo el periodo neoliberal hasta 2009 así lo resumiría brevemente hay un micrófono abierto bien no sé no sé si si había terminado la idea o seguimos con otra Luis Polín llegamos con yo trato de resumir o sea son preguntas voy a decirlo así para las personas que han hecho las preguntas son preguntas interesantísimas súper importantes cada una de esas preguntas daría como para una charla por aparte entonces yo lo que hago aquí es un esfuerzo bárbaro por tratar de resumir en muy poquito una respuesta que para hacer una respuesta certificadora tendría que ser mucho más antes les pido la comprensión porque realmente ahí no hay otra manera de hacerlo muy bien este vi que que Keylor López había levantado la mano no sé si era que tenía una pregunta o que iba a hacer una pregunta directamente si no si no hay una bueno como les dije son muchas no nos van a tiempo Eugenio Trejos nos dice bueno un agradecimiento a don Luis Polino por su participación en este conversatorio y su excelente exposición algunos economistas han propuesto utilizar dos mil millones de de los de los de los ocho mil trescientos millones de las reservas del Banco Central para mitigar la crisis sin acceder al crédito del FMI sin embargo otros economistas señalan que esta propuesta no es la medida más recomendable para afrontar la crisis por la pandemia pues estaría en riesgo la estabilidad cambiaria sería tan vale brindarnos su opinión nos pregunta Eugenio Trejos creo que es un tema un tema que que vale la pena de responder con con detalle y también perdón un adicional que nos pregunta Jean-Claude Pérez sobre repuestos usados para Nissan me dice aquí si hay algún micrófono abierto ¿cómo se llama la venta repuestos? voy a iniciar el repuesto usado para Nissan Centra Altima perdón nos decía Jean-Claude Pérez bueno sabemos que en economía cuando uno ajusta una cosa a otra cosa se ajusta nos pregunta Jean-Claude Pérez si hay alguna contra sobre las propuestas ¿cuáles serían los contras de las propuestas que usted presenta? tal vez ofernos a esas dos bueno sobre lo que dice Eugenio a quien me mando un saludo saludo y porque me aprecio de tener a Eugenio entre mis amigos entre mis colegas y amigos sobre la idea del uso de las reservas yo no estoy convencido de que sea conveniente es de nuevo es una pregunta muy rica muy importante muy interesante muy difícil de explicar en forma breve también muy difícil de explicar en forma breve yo lo voy a ilustrar de la siguiente manera ¿cuál es la diferencia? vamos a ver vamos a ver pongámosla así Alemania y China son dos países que tienen enormes reservas en moneda extranjera o enormes reservas monetarias incluyendo reservas en dólares ¿verdad? tanto Alemania como China ¿de dónde salen las reservas que Alemania y China han acumulado? bueno salen de que Alemania y China son economías altamente productivas con un nivel altísimo de productividad que son así mismo altísimamente competitivas y esa competitividad se evidencia en que le venden al mundo mucho más de lo que le compran sus exportaciones son mucho mayores que sus importaciones entonces esa esa ese superávit se va acumulando como reserva de ahí que tenga enormes reservas ¿de dónde salen las reservas que Costa Rica tiene? no salen de ahí no salen porque nosotros ese cuento de que somos la pequeña gran potencia exportar a mentiras no es cierto por la sencilla razón de que siempre importamos mucho más de lo que exportamos le compramos al mundo más de lo que le vendemos entonces diferente a Alemania y a China nuestras reservas acumuladas por el Banco Central no vienen de que le vendemos mucho al mundo en realidad le compramos al mundo más de lo que le vendemos no vienen de ahí ¿de dónde vienen entonces las reservas? vienen de dos posibles fuentes vienen de la deuda o vienen de la inversión extradera esas son las dos fuentes que alimentan las reservas que tiene el Banco Central o son deudas que el gobierno o privados personas privadas o empresas han tomado o es flujos de capital extranjero que le llegan al país pero los flujos de capital extranjero en realidad son también una forma de deuda como lo es también la deuda propiamente dicha porque los flujos de inversión extranjera son es ¿qué son los flujos? ¿qué significa la inversión extranjera? bueno, que hay gente de fuera de Costa Rica que es dueña de activos que están en Costa Rica hay gente que es dueña de una fábrica de una tienda de una finca de una plantación de lo que fuere hay alguien extranjero que es dueño de ese activo eso significa que el país está obligado a pagarle una renta a ese inversor extranjero por su inversión aquí y eso significa que si esa persona se quiere llevar su inversión el país tiene que proporcionar los dólares para que se las lleve y los dólares siempre van a venir de alguna de otra deuda o de otra inversión extranjera no de los excedentes de exportaciones sobre importaciones entonces resulta que el origen de las reservas que tiene el Banco Central siempre son pasivos son pasivos que Costa Rica tiene que soportar con el extranjero sean pasivos directamente de deudas o inversión extranjera que también es indirectamente una deuda entonces recurrir a las reservas del Banco Central es una forma de recurrir al endeudamiento externo solo que una forma como indirecta como por un atajo recurrimos al endeudamiento extranjero a través de un atajo pero de alguna forma estamos recurriendo al endeudamiento externo al recurrir a las reservas del Banco Central y yo creo mi posición es que en materia del endeudamiento externo hay que ser muy cauteloso Costa Rica debe ser muy cautelosa a la hora de recurrir al endeudamiento externo y el endeudamiento externo al cual se recurra debería ser un endeudamiento externo que esté orientado a generar capacidad productiva a modernizar la economía a elevar la productividad a elevar su capacidad de producción para así garantizarnos que en el futuro vamos a pagar esa deuda externa que en el futuro esa deuda externa no nos va a generar peores problemas y la única manera de garantizar los externa es hacer un uso altamente productivo de esa deuda externa utilizar las reservas para financiar déficit fiscal me parece las reservas de Banco Central para financiar déficit fiscal están equivocados a mi juicio como la política oficial actual que es tomar deuda externa para sustituir deuda interna tomar deuda externa que supuestamente es más barata para que esa deuda externa sustituya deuda interna más cara ya yo lo decía antes la deuda interna que es cara podríamos abaratarla hay maneras de hacerlo y esa deuda externa debería ir a donde corresponde y donde corresponde es a generar capacidad productiva a elevar la productividad a modernizar la economía y garantizarnos que en el futuro vamos a tener la capacidad para pagar esa deuda externa por eso igual que yo no estoy de acuerdo si por mí dependiera yo no lo haría así pero bueno no depende de mí por la que los que toman la decisión son otras personas pero si por mí de mí dependiera lo que venga los recursos que vengan de afuera yo los orientaría a inversión pública bien planificada para levantar la productividad de la economía y modernizar nuestra economía y por eso mismo yo preferiría no correrme el riesgo de estar usando la deuda monetaria para fines fiscales de corto plazo porque a fin de cuentas esas reservas monetarias siguen siendo un pasivo no es cierto que sean de nosotros eso es una ficción decir que es de nosotros porque nosotros no la generamos a partir de la alta productividad de nuestra economía no fue porque exportamos mucho no es porque le vendemos mucho al mundo es porque llegaron platas de deudas y de inversión extranjera de recursos que son pasivos para nosotros y de ahí nacen esas reservas bueno así lo explico muy resumidamente porque yo no estoy de acuerdo por eso yo propongo otro tipo de ideas por ejemplo lo que yo planteé que es una idea muy herética como es usted Benjamín como muchas otras ideas que son completamente una energía muy escandalosas absolutamente escandalosas yo sé que lo son pero esa idea de preferiría tener un programa de bonos coordinado de historia de hacienda bancos centrales bancos públicos un billón de colores de bonos ahí como seguro como 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 dije antes como como salvavidas para el caso necesario yo preferiría eso a usar los fondos del banco de las recetas sobre los contras de mis puntos de vista pues sí hay contras desde luego que sí por ejemplo esta idea que dice la otra persona que formuló la pregunta esta idea que preguntó sobre las contras de mis ideas si mis ideas son muy heterodoxas se salen del canasto y entonces habría muchos economistas que se estarían muy dispuestos a decir que yo estoy diciendo estupideces yo soy perfectamente consciente de eso ¿cuál es uno de los contraargumentos característicos? por ejemplo la idea de la intervención del banco central en los mercados secundarios por bajar las tasas de interés o la idea de eventualmente recurrir a una emisión de bonos como acabo de decir entre gobierno banco central bancos públicos coordinados entre esas instancias ¿cuál es la típica argumento en contra? que eso generará inflación porque dicen ellos que va a generar emisión y la emisión genera inflación y la inflación produce desastres y van a traer a colación la crisis de los años 80 y van a decir que en la crisis de los años 80 había emisión y que la emisión produjo inflación a mí me parece que ninguno de esos argumentos son sostenibles francamente creo que no son sostenibles por muchísimas razones primero la sola comparación con la crisis de los 80 es una estupidez eso sí eso sí que es una estupidez es un disparate las condiciones de la crisis de los 80 eran diferentes por un millón de razones y si ustedes quieren otro día hablamos de la crisis de los 80 yo encantado lo hacemos pero las condiciones de la crisis de los 80 eran completamente distintas a las circunstancias actuales la sola comparación es un despropósito completo no corresponde es poco serio para decir que no es serio absoluto comparar la situación actual con la situación de la crisis de los 80 pero además no hay peligro de inflación como ponía yo un día en un comentario que hice Facebook en 2009 la inflación de Costa Rica cayó al 5% que era la mitad de los estándares usuales antes de 2009 en los años siguientes tendió a caer por debajo del 4% después por debajo del 3% últimamente la economía la inflación en Costa Rica se mueve apenas por encima del 0% por debajo del 2% persistentemente mientras tanto tenemos un desempleo horroroso tenemos una economía estancada que en los últimos tiempos se tuvo una profunda recesión ¿cuáles son los verdaderos problemas de Costa Rica? el problema de Costa Rica es el desempleo y la economía en recesión no es la inflación ¿cómo me van a venir a decir a mí que el problema es la inflación si no tenemos inflación? y no hay riesgo de que haya inflación porque las condiciones económicas no lo permiten no lo propician tenemos tasas de desempleo espantosamente elevadas tenemos una capacidad instalada de las empresas ociosa una capacidad ociosa enorme a raíz de los cierres la recesión de todo esto en esas circunstancias no hay ningún peligro de que pueda haber inflación a raíz de emisión de dinero ¿por qué no? porque la economía en sí misma está completamente desinflada desde la entrevista y no hay condiciones para que genere inflación aparte que ya no hay condiciones como la de los 70 ahí de nuevo la comparación esa con la crisis de los 80 es un disparate cuando la crisis de los 80 digamos la espiral precios salarios tenían completa vigencia aumentaban los salarios aumentaban los precios aumentaban los salarios aumentaban los precios ese círculo vicioso que fue característico de los años 70 del siglo pasado y que estuvo muy vigente en la crisis de principios de los 80 en Costa Rica ya ese mecanismo desapareció desapareció porque ya los trabajadores la clase las personas trabajadoras no pueden presionar por aumento de salario no hay ninguna posibilidad hoy día no tienen organización sindical el desempleo es favoroso la gente me ofrecen un trabajo con un salario miserable y lo acepta porque no le queda más remedio que aceptarlo no hay ninguna posibilidad de que las personas trabajadoras puedan generar presiones para aumentar los salarios que a su vez generen presiones para aumentar los precios que es lo que pasaba en los 70 y que es lo que vimos en la crisis de los 80 eso no existe hoy día en Costa Rica entonces ese tipo de objeciones como esta que es la que típicamente que se saca a relucir a mí no me parece serios pero bueno obviamente yo estoy dependiendo de mis puntos de vista habría que escuchar a Teumo Vargas que vos dijiste antes que está por ahí en alguna charla a ver qué dice así lo contestaría yo muy bien muchas gracias Luis Polino tal vez para no extendernos demasiado que ya llevamos se ha ido rápido pero ya llevamos hora y media en la actividad quisiera tal vez abordar tres últimas preguntas una nos pregunta Isa Umaña dice que si cree que en algún momento se va a implementar en Costa Rica una tributación progresiva y de qué manera sería esa nos pregunta Isa Umaña José Mario nos pregunta acerca de la venta de panal nosotros tuvimos una charla la vez pasada hace como un mes sobre la venta de panal nos pregunta si la venta de panal es una solución real o realmente es un interés de terceros y la última es un comentario con una pregunta de Leiner Gómez a la que yo le voy a arrimar un pequeño comentario dice Leiner Gómez las acciones propuestas por el gobierno para incrementar la carga tributaria existente y aumentar nuevos impuestos agravarán el ejercicio de los derechos humanos en Costa Rica especialmente los de los más pobres pero mi pregunta es sobre la situación económica de las personas de bajos recursos cómo cómo se haría para poder ayudar a estas personas y no afectarlas aún más esta sería la pregunta de Leiner y yo quería referirme a algo que en su exposición usted puso bueno que cuando puso los aumentos de la pobreza y de la de la pobreza en Costa Rica comparando con la encuesta de hogares del año pasado y la de esta usted te indicó que la pobreza había impactado más en la zona urbana y un poco menos aunque había impactado en las zonas rurales y yo estaba pensando que bueno los movimientos sociales que vimos sobre el FMI tuvieron una gran presencia en las zonas rurales entonces me llamaba mucho la atención que los sectores de los que más estaban brincando eran los sectores los sectores rurales y la encuesta en nacional de hogares me ha venido por otro lado entonces que tal vez se pudiera referir un poco a eso aprovechando la pregunta de Leiner creo que está silenciado si algún día lograremos una tributación progresiva en Costa Rica no sé ojalá espero que lo logremos antes de morir pero antes de morir es tan necesario tan fundamental digamos de los países que uno puede observar como países de mayor nivel de vida a nivel mundial de mayor nivel de bienestar de mayor igualdad social son los países nórdicos europeos y los países nórdicos europeos se caracterizan por una tributación muy alta y muy progresiva digamos yo no pretendo trasladar la experiencia de los países nórdicos europeos a Costa Rica porque somos realidades muy distintas culturalmente la historia que tenemos etcétera es muy diferente no podemos pensar en trasplantes mecánicos eso sería una tentaría completa pero de alguna manera yo lo menciono porque ilustran ilustran que es posible la prosperidad económica el logro de altos niveles de bienestar en un contexto donde hay un fuerte estado de bienestar un muy fuerte estado de bienestar con fuertes sistemas de seguridad social con garantía de una serie de derechos universales como la salud y la educación para todo el mundo y con un sistema tributario altamente conocido que esas cosas son posibles son compatibles porque parte de las tesis de la economía ortodoxa es venir y repetir una y otra vez que no podemos tener impuestos más altos porque los impuestos más altos frenan la economía matan la economía y sobre todo los impuestos sobre los más ricos nos dicen así cínica y descaradamente lo dicen los impuestos sobre los más ricos hacen que los ricos no quieran invertir y no generen empleo y entonces la economía se empobrece si eso fuera cierto Noruega, Suecia y Dinamarca serían países muy pobres y resulta que son países de altísimo norte de México no es cierto no es cierto porque en realidad la inversión la generación de riqueza la productividad de la economía depende de muchas otras cosas y el tener un sistema tributario altamente progresivo con un sistema de seguridad social y un estado de bienestar bien fuerte eso a su vez genera una serie de otras condiciones que propician la productividad de la economía y la prosperidad de la economía digamos esto es una consideración que yo hago diciendo ojalá algún día en Costa Rica no lo vemos no es fácil es muy difícil hay una resistencia enorme a los impuestos en Costa Rica los pobres y los ricos por igual se resisten a pagar los ricos los más ricos de Costa Rica han asumido una actitud cínica de completa irresponsabilidad tributaria y no les importa y en estos días circuló un audio de un conocido economista que es así como uno de los economistas estrellas de los sectores más ricos de Costa Rica un audio donde de ahí cínica y descaradamente celebraba que no había impuestos para la riqueza que de las mesas de diálogo no salió ninguna propuesta de impuestos a la riqueza y eso lo celebraba como la gran cosa y es un señor del Partido de la Universidad Nacional además que es socialdemócrata donar eso era la segunda pregunta era sobre sobre la venta de la FANAL a la venta de la FANAL todo esto de las privatizaciones claramente es una bajadería porque no es cierto que esto ayude a resolver si vean no son mis números son los números que han dado los números que da Rodrigo Chávez por ejemplo del Ministro de Hacienda que tanta pelota le dan él insiste en que hay que hacer la venta de comillas activos o sea privatizaciones que es la palabra correcta pero los números que da son números muy modestos es darle un mordisco a la deuda pública es hacerle un pequeño mordisco a la deuda pública despojándonos de empresas públicas que en el caso de la FANAL yo creo que es clarísimo 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 que a lo largo de los años el aporte fiscal que FANAL dé será muchísimo más grande que lo que se obtenga de su venta o sea su venta hoy día lo que va a generar para aliviar la situación fiscal a la larga se hará chiquitico con los aportes que a lo largo de los años la FANAL daría para sostener la finanza de los públicos entonces a mí me parece una majadería una cuestión muy ideológica que además responde a ciertos intereses y que no resuelve en realidad nada la tercera pregunta era de la tercera la de Leiner es un comentario una pregunta dice que las acciones propuestas por el gobierno para incrementar la carga tributaria y aumentar los nuevos impuestos agravarán el ejercicio de los derechos humanos en Costa Rica sobre todo los más pobres y la pregunta dice la situación económica de las personas de bajos recursos cómo sería para ayudar a esas personas y yo me gustaría que se me referiera a a ese hecho de que las protestas pareciera que estaban que tuvieron más fuerza las zonas rurales sí sí claro que vamos a ver si todas las medidas de austeridad fiscal que el gobierno quiere aplicar van a tener implicaciones para los derechos humanos de la población más más carenciada y a mí me parece muy triste que cuando no se entiende eso cuando yo trato de defender ese punto de vista y salen y me dicen es que usted está defendiendo sus privilegios como usted trabaja en una universidad pública que está defendiendo sus privilegios si quieren aumentar los impuestos realmente yo lo he dicho mil veces que una de las cosas que creo necesaria y que la he defendido y la he defendido ochocientas mil veces es que tenemos que hacer un sobrecargo a los impuestos para hacer que la gente dé más ingresos y la gente que tiene más riqueza aporte más y ahí vamos los catedráticos universitarios que no somos de los ricos de Costa Rica lo verdaderamente rico de Costa Rica es horrible pero los catedráticos universitarios tenemos un muy buen salario y nos toca dar y yo con gusto doy si a mí me quieren poner más impuestos pónganme yo con gusto de hecho yo tengo una red de cuido como yo soy consciente de mi privilegio y a mi alrededor hay gente que está pasándola mal porque perdieron el trabajo etcétera yo todas las meses estoy haciendo una transferencia a varias familias a las que trato de ayudar me parece que es parte de mi deber en estas circunstancias desde mi posición privilegiada entonces no yo no estoy bienveniendo mis privilegios para nada estoy consciente de mis privilegios y lo asumo con mucha responsabilidad es que esas restricciones hoy escuchaba una entrevista entrevistaban a una muchacha que tenía que ver con atención a las víctimas de trata víctimas de trata estaba hablando de las víctimas de trata y hablaba de trata de personas que fundamentalmente son mujeres hablaba de cómo los recortes que se están planificando les afectan y decía estamos ante una perspectiva muy preocupante porque nos van a restringir los recursos y creo que vamos a dejar desatendidos un montón de necesidades y vean de lo que estamos hablando de la cuestión de derechos humanos fundamental trata de personas y vamos a dejar al descubierto la atención de algo tan tan esencial tan absolutamente esencial desde el punto de vista humano entonces los recortes van hacia eso los recortes van a afectar derechos humanos inevitablemente por más que digan que porque la salida demagógica del gobierno y de toda esta gente de la asamblea legislativa también es vamos a hacer los recortes pero no vamos a afectar los servicios sociales por supuesto que van a afectar los servicios sociales si dejan sin plata para el combustible las giras que por ejemplo el PANI o el LILAMO tiene que hacer se van a hacer no se pueden hacer por decir por poner un ejemplo ahí y lo mismo si se quisiera avanzar en la idea que en más momento propuso Carlos de el IVA al 13% para todo el mundo es un bombazo para la gente pobre aunque diga que luego le va a devolver la plata pero qué bonita cosa le quito la plata del bolsillo de este lado y se la va a dar para otro lado eso no es para eso no es el sistema tributario el sistema tributario es quitarle sacar la plata un poquito de plata de los que tienen mucha plata para llevar esa plata a los que no tienen no es sacar la plata del bolsillo de la poquitica plata que los que no tienen sacársela de un bolsillo para meterse en el otro bolsillo no, no es eso así no puede ser así no debe funcionar el sistema tributario en fin y sobre lo que usted mencionaba Benjamín los datos que yo les mostré lo que nos sugieren habría que estudiarlo más yo no me atrevería a hacer afirmaciones más hacia allá de eso porque los datos nos muestran es que la crisis de la pandemia ha tenido aparentemente ha tenido un impacto más fuerte en zona urbana que en zona rural o sea el desempleo se incrementó más en zona urbana la pobreza se incrementó más en zona urbana los ingresos cayeron más en zona urbana qué sé yo no sé habría que pensar exactamente por qué deben haber razones que todavía no las tengo claras habrá que investigarlo más pero es lo que los datos nos dicen ¿por qué las protestas son en zona rural? bueno hay varias posibles razones probablemente la razón principal es porque las zonas rurales las zonas periféricas de Costa Rica arrastran un problema de olvido de rezago de abandono de muchos años no es una cosa que vino con la pandemia no es que no es que se empezó a sentir con el COVID-19 no es una cosa de muchos años atrás hace unos años por diferentes razones anduve muchas veces ahí por los tres cartones del norte de Alajuela los Chile Guatoso Ufala con diferentes razones tuve que hacer varios viajes durante varios durante unos meses fui haciendo viajes frecuentes a esos cantores y siendo lugares bellísimos son toda esa región norte es tan tremendamente linda sin embargo lo que es como evidente es no simplemente la pobreza es evidente la pobreza pero es evidente la ausencia de la institucionalidad de la institucionalidad pública la institucionalidad pública es casi completamente ausente ese es el tipo de razones que están detrás de esas protestas por eso la gente de esa zona se tira a protestar porque finalmente tienen años de años de años de años de vivir en abandono y dijeron no ya ya es suficiente ya hemos soportado suficiente abandono a lo largo de tanto tiempo y eso es lo que vemos y es al fin de cuentas lo que el poder económico de costa rica debería pensar el poder económico de costa rica debería priorizar reactivar la economía y el empleo más que la gestión fiscal porque de eso depende la paz social y como lo he dicho un millón de veces el activo más importante que la empresa privada pueda tener es la paz social la pérdida de la paz social les va a afectar a ellos empresarios de Costa Rica empresas privadas de Costa Rica les va a afectar duramente lo vivieron con estas jornadas de protesta las jornadas de protesta bloqueaban calles y esos bloqueos de calles eran pérdidas para muchas empresas privadas claro que la paz social es fundamental la paz social reitero la idea cada vez que puedo la digo es el activo más importante que la empresa privada pueda tener para florecer para prosperar para que sus negocios vayan bien ojalá las empresarias de Costa Rica lo entiendan creo que lamentablemente no lo están entendiendo pero les convendría mucho poder entenderlo y con eso termino Muchísimas gracias Luis Polino creo que fue un conversatorio muy provechoso menos a mí me pareció que tuvimos un intercambio bastante rico quedan algunas preguntas por fuera pero son muchas y ya el tiempo el tiempo a premio pero creo que con lo que hemos visto que es muchísimo y que como menciona Luis Polino pues da para para demasiado da para un ciclo de conferencias pero con lo que hemos visto tenemos algunos elementos para contextualizar todas estas discusiones y estas políticas de recortismo que en la asamblea los diputados anuncian como si fuera un logro decir que recortamos tanto y recortamos tanto y recortamos tanto sin ver bueno donde estamos recortando y sin pensar que el sector estatal brinda servicios sociales socialmente necesarios verdad y que este recortismo genera una afectación a una población que ya está ya está muy afectada como bien nos presentó nos presentó Luis Polino entonces pues muchas gracias a Luis Polino muchas gracias a todos y a todas por seguirnos si veríamos con esto la actividad la de término me llamó mucho la atención que coincidiéramos la actividad nuestra y la que organizó el colegio de ciencias económicas la regional de San Carlos que por cierto es a las 7 me imagino que en algún canal que ellos tendrán pero nosotros tenemos una audición que me parece es muy novedosa y es muy importante discutirla y conocerla entonces pues muchas gracias a Luis Polino y quedan invitados para las próximas actividades que realizaremos que van a estar en el Facebook de nuestra cátedra que lo puso el asistente Alejandro Camacho ahí en el comentario que es Cátedra de Abilidad Nacional Yolando Iramuno ahí pueden seguirnos y ver las actividades que estamos realizando también tenemos un Instagram que es arroba cátedra Yolando Iramuno para que nos sigan y se enteren pues de todas las actividades que realizamos entonces pues muchísimas gracias de nuevo y ya buenas buenas noches ya prácticamente bueno buenas noches muchas gracias a mí y muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas a lo que modestamente traté de compartirles y bueno qué interesante que lo que está contando es que es una actividad clarificada por el Colegio de Ciencias Económicas allá en la zona del norte un colegio del cual yo soy miembro yo soy miembro del Colegio de Ciencias Económicas pero no espero que don Emil Rodríguez quiera nunca invitarme a nada eso está para mí descartado que Emil Rodríguez quiera tomarme en cuenta para algo así pero muchísimas gracias a Benjamín y a todas a todos que les compartieron este rato y yo a la hora encantado muy feliz de estar con ustedes sí muchas gracias a todos y a todas y buenas noches